Yo paseaba sola por las calles sacando fotos a los monumentos La típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito Con cara de inocente y aire formalito se ofrece como guía para la ciudad Pedro, 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 Pedro P, el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro P, te lo demostraré Menudo formalito el muchachito, menuna cosa se aprendí con él Me conozco de memoria las estrellas y he visto todo menos Santa Fe Pedro, 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 Pedro P, el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro P, me conozco de Pedro P ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Que dulcemente baila Pedro, Pedro Sin duda es el mejor de Santa Fe Las mujeres se lo comen con los ojos Pero siempre conmigo y yo con él Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Que dulce Pedro, Pedro Estoy enamorada locamente Estoy tan trastornada que no sé Me ha embrujado con sus ojos de chiquillo Me ha dado lo mejor de lo mejor Pedro, 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 Pedro Se acaban mis pequeñas vacaciones Me tengo que marchar de Santa Fe Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa Mi corazón se queda en Pedro Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Como te olvidaré